que aburrido tu whatsapp otro 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 no re aburrido su whatsapp men no tenía nada puro grupo universitario no más a ver otro 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 7 meses ya 7 meses eduardito 7 meses son mayas 7 meses increíble gracias amigo eduardito a ver está cargando sus chats a ver ahora está por acá paola este punto de tu whatsapp es por una tarea no más puede entrar a tu whatsapp o no me dejas me dejas o no me dejas entrar a tu whatsapp que es van banana banana pero que está hablando la paola como que banana banana roja que está pensando esa señorita es que está pensando esa señorita y enseña nuestra conversación no porque nos funan nos recontra funan esa conversación es muy racista como para que la lea a las personas ahí si nos fueran no abren nos abren hilos nos abren este nos denuncian aparecemos en el tío en sure advance no es una no es una buena idea eh no es una buena idea oye hay mucho correlón acá eh hay mucho correlón acá comenzando por ni guaponte no comenzando por ni guaponte no es una buena idea 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 Gracias.